15,92 metros es el nuevo récord nacional en la categoría sub-23 que consiguió el atleta iquiqueño rompiendo así su propia marca, ello en la competencia que se desarrolló la tarde de este sábado en el estadio San Carlos de Apoquindo. Pero la tarea no fue nada de fácil para Álvaro Cortés, pues tuvo que correr 100 metros planos al minuto, tuvo que hacer el salto largo para luego cambiarse rápidamente sus zapatillas y realizar el salto triple, todo lo anterior por el retraso en el comienzo de la competencia. El destacado deportista en contacto telefónico con Iquique Noticias manifestó que si bien estuvo a pocos centímetros de lograr la marca para los Panamericanos de Toronto, se siente feliz de batir el récord nacional en salto triple. Eso sí, Cortés no duda en que logrará la puntuación para llegar a los Juegos en Canadá. Álvaro Cortés dijo sentirse orgulloso de representar a Iquique y a su país en los torneos internacionales y considera que en ese sentido vale la pena todo el esfuerzo que se realiza en cada jornada de entrenamientos junto a Gusto Curvis. Bueno, se siente bien porque ahí se reflejaba el entrenamiento igual y ahí es cuando uno se da cuenta que vale la pena todo el sacrificio. Ahora del 9 al 11 de abril en Santiago, el atleta iquiqueño buscará llegar a las marcas que lo clasifiquen a los Panamericanos, pero ya aseguró su participación en los Juegos Sudamericanos de junio que se disputarán en Lima-Perú.